Bueno, aquí estamos nuevamente, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a reaccionar un poquito a un par de profes que estuvimos viendo Hay portales por los que uno puede aprender muy bien Y hay canales de YouTube que tienen como una misconception Una idea errada de cómo es el extranjero Especialmente un extranjero de acá, del occidente No hablemos de gente del Middle East, de Asia, otro lenguaje Pero cuando hablamos del extranjero, digamos, castellano parlante Una persona que habla una lengua eslávica, latina, que no es de la base germánica Los profesores cuando hacen un approach de la enseñanza tienden a tener un concepto errado Y uno de ellos es el acento Hoy vamos a reaccionar un video de... Es divina, Emma, me encanta Pero bueno, hay ciertos videos que tienen una forma así bastante particular de encarar un tema Y vamos a reaccionar a la gente de Engbeed Son de Canadá ellos Recomiendo mucho Pero hay ciertas cosas que no hay que hacer Es una especie de don't Un don't, ¿no? Un do y un don't Esto no, amiga, no Primero, acá tenemos un pizarrón de fondo Cuando se enseña con un pizarrón de fondo Lo que hace al extranjero, al que quiere aprender, es confunde ¿Por qué? Porque hay un montón de palabras escritas ahí y ella habla Y aparte tiene un acento canadiense hermoso Veámoslo, a ver qué dice Emma Bueno, primero que nada Me encantó esto Ella dijo Es canadiense Esto es genial ¿Por qué? Porque primero yo no puedo decir A no ser que viva, no sé, en Quebec O en Toronto, no sé Pero no puedo decir Ah, vos sos canadiense, ¿no? Punto, ya está Punto uno, genial O sea, me querés enseñar acento Pero me decís con acento canadiense Yo no quiero tener acento canadiense Pero bueno, es divina, Emma Ahora voy a dejar el canal para que la sigan Pero bueno, esto no, esto no, chicos Esto no Esto es genial, ¿eh? Esto es genial O sea, quiero cambiar mi acento A ver Gente latino, latina, de Latinoamérica O gente hispánica Ustedes son de Andalucía, ¿no? A ver Quiño, ¿qué pasa? Que soy andaluz Y de repente quiero cambiar mi acento A un acento catalán ¿No? De Barcelona Y quiero Hombre, que somos X, 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 X Y después quiero hablar con un acento salteño Del norte de Argentina O un acento de Chile en Santiago Primero Se les pasa por la cabeza esto a ustedes Esto es genial No podemos hacer esto Esto es increíble ¿Cómo cambiar el acento? Uno es extranjero Chicos, esto no, ¿eh? No hay acentos en inglés Uno habla como un foreign speaker Ya está, vamos, sigamos No, acá lo que quiere decirme parece de más que la gente tiene acento extranjero, ¿no? Y siente como que le da inseguridad de hacerse entender Bueno, Emma, mira El tema es el siguiente Que cuando la gente te dice eso Tenés que decirle que, bueno Vos sos extranjero No puedes tener un acento Si una persona vive en Nueva Delhi En la India O vive en, no sé, Sebastopol O en Montreal Bueno, cada gente va a tener un acento propio del que habla Y si la lengua nativa Si en la lengua nativa ya tenemos un acento regional Y un dialecto ¿Cómo pretendemos tener un acento de un lugar de América? No, eso es imposible Uno va a adoptar el acento con el cual se sienta más seguro Y se haga entender Eso es lo que yo siempre digo en las clases No podemos tener acento Tenemos que hablar, punto O sea, si digo 20 O digo 20 24, 24 Los dos también O 24, 24, 24 dólares La otra persona me va a entender Porque no le queda otra opción Yo soy bilingüe Y encima On top of that No sé cómo se dice Tras cartón Tengo que ponerle un acento No, 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 no Me vas a entender 24 dólares Claro Y la persona no me puede decir No entiendo Porque Yo dije 24 Ahora Si el tipo me dice Ay no, tenés que decir 24 Es como, a ver Que venga un alumno mío del Caribe No sé Saludos a, no sé A la gente de Costa Rica y Venezuela Y Y me hablo y yo le digo Ay no, tenés que hablar como yo Porque yo hablo bueno en castellano Yo soy de Buenos Aires Eso está mal Tenés que cambiar tu acento Eh no, no va A ver Bueno, esto es El tema acá Yo lo que aconsejaría es Articular ¿Sí? Try to be clear when they speak Y así está Y acá creo que el tema va más por la confianza Me parece No es por el tema de Vamos a bajarle un poquito la definición Porque está demasiado Ahí va La confianza, ¿no? Por el tema de Que no se entiende Uno se hace entender Quédense tranquilos de eso No dejen que eso se meta en el camino Ahí le bajé la definición Porque parece que estaba Mandando en el video, ¿vale? O tal vez Las personas viejas No pueden entender El acento tan bien Porque no están acostumbrados O O otras personas Que nunca han escuchado El acento antes Bueno, ahí tiene un punto ¿Sí? Es verdad eso La gente que no escucha el acento Mucha gente me dice No, que este habla raro No, no, no Habla con un acento Pero, ¿qué pasa? Uno tiene que incorporarlo Ese acento Por ende Uno no puede dejar de expresarse Y cambiar el acento Eso no va Este video No tiene razón de ser Perdón, Emma, perdón Es divina, Emma Bueno, acá si la persona es Digamos, no tiene un impedimento En la escucha Esto ya No es un problema O sea, uno no puede ponerse Del lado de la otra persona Tiene que ser claro Lo más claro posible Y tiene que haber un feedback En el tema del entendimiento Si una persona A un extranjero No le No le No le puede entender Estamos ante un problema grave De comunicación Pero no es un problema nuestro Uno tiene que ser claro O sea, si uno En vez de decir 13 En 30 dice 13 Y 30 No existen esos números ¿No? Pero, ¿qué pasa? En contexto Sí 13 dólares Se cierra la posibilidad Y yo No me queda otra Que interpretar Que dijo eso que dijo Ya ese es el tema Del listening Del interlocutor No es un tema nuestro Pero bueno Ahí tiene un punto igual El tema de Gente que no está Familiarizada con el acento ¿No? Ahora, es importante Recuerda Este punto importante Que es que Muchas personas Tienen acentos Y son entendidas Y muchas personas Con acentos Do no Feel the need To change Their acent Because Everybody Has an acent And an acent Shows where You're from It shows Your identity And so There's nothing Wrong with Having an acent Okay We should Be proud Of our acents What This video Is about Is For people Who feel Their acent Or the way They speak Gets in the way Of communication Okay So again Many people Have accents And are perfectly understood Ese es el El punto del video ¿Bien? O sea No hay que cambiar El acento Chicos ¿Sí? Un acento Es justamente Lo que dijo Emma Mi amiga Emma Mi profe Que es una divina Pero acá en este video Bueno, hay que No ¿Tú quieres cambiar El acento? No Gente No se cambia El acento En la próxima entrega Vamos a estar reaccionando A Otro profe de inglés Que Está bueno también Que es César Es mexicano Y también lo recomiendo mucho Es un copado Y también tiene Un approach muy lindo Pero bueno Vamos a reaccionar A Azar ¿Sí? Que también es un copado Saludos a todos Y saludos a Emma Saludos a la gente de Engbeads Por dejarme compartir este video Nos vemos en la próxima clase Chau chau Gracias